3 de la mañana, poca luz y un café Coría madrugada y aquí solo te la veo Buenas noches, Lockyman Y para que te vuelvas a enamorar ¡Listo es! ¡Los huevos! ¡De los 100 vitales! ¡Dónde están las mujeres solteras! ¡Saltando arriba! ¡Saltando arriba! ¡Hey! 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 Solo fue de grino ¡De amor! ¡De amor! ¡Y nos amamos todos! ¡Vamos a la canta todos! ¡Como! 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 Desde la mañana, poca luz y un café Fría madrugada y aquí solo te la veo ¡Y cantamos dos! ¡Mi gente! ¡Ay, ay, ay! Corazón, mazónista y sin fe Y el sueño no viene, ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, lo sé ¡Arriba, arriba, arriba, mi gente! ¡Ay, ay, ay! Corazón, ¿cuándo vas a volver? ¿A dónde? A mis brazos Quieta y se dañan, a más no poder Hoy se llenan de sombras mis días sin fe ¡Ay! Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris Se pinta así No estás aquí ¡Arriba, arriba, grito! ¡Tú, vuelo, vuelo, vigente! ¡Levanta, levanta, levanta la mano! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se gritó, el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Como el mundo bailando! ¡Como, como, como, como dice! ¡Arriba la mano! ¡De aquí, allá! ¡De aquí, allá! ¡De aquí, allá! ¡Si, allá! ¡Siempre arriba! ¡De aquí, allá! ¡De aquí, allá! ¡Del región de Chile! ¡Elegido! ¡Ven amor! ¡Ven amor! ¡Bien, adorado! ¡Angelino! ¡Eso dice así! Se ha vuelto costumbre vorete en cada rincón Aún siento tus manos sosteniendo este amor Y mi amor porque fue que todo acabó Y el sueño no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, lo sé ¡Ay, ay, ay, corazón! Ya no vas a volver ¿A dónde? A mis brazos Quieta, extraña, nada más no podero Y se llenan de sombras mis días y me... ¡Tudo! Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí ¡Sol, sol, 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 sol! ¡Todo, sol, sol, sol! ¡Sol, sol, 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 sol! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! Con los cinco titanes de esa noche ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si el grito de la mujer es el de verdad ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Puede bailar! ¡La cumbia! ¡Y se baila en todo Chile! ¡Los peregrinos! ¡Déjamos, déjamos! ¡Ay! Me dan ganas de gritar No aguanto más ¡Déjalo! ¡Arriba la mano! ¡Y arriba la mano! ¡Y arriba la mano! ¡Y con la voz! Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Tres de la mañana, poca luz y café Fría madrugada y aquí solo trae ¡Muy, de gracia! ¡Los aplausos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Qué bonito! ¡Buenas noches, Lonquimay! ¡Buenas noches, Lonquimay! ¿Cómo están? ¿Cómo está la energía esta noche? ¡Ey! ¿Dónde está el público más prendido esta noche? A nosotros nos contaron Nos dijeron que este Justo este El público de Lonquimay es el público más prendido de todo Chile ¡Eso es verdad! ¿La cantamos todos juntos? ¿La cantamos todos juntos? ¡Vamos a darle! ¡Arriba la mano todo! ¡Arriba la manito! ¡Levanta, levanta, levanta, levanta la mano! ¡Arriba! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la mano! ¡Este la sucia! ¡Quién te hace bailar! ¡Ok! ¡Ay, querido! ¡Sube la manito arriba! ¡Sube la manito arriba! ¡Arriba, arriba! ¡De lado a lado! ¡Venga! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Una bulla Lonquimay! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo arriba! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando arriba! ¡Y sí! ¡Sí! 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 ¡Un trubesito! ¡Un trubesito musical! ¡Y el trubesito! ¡Y lo estamos todos! ¡Vamos a cantarla! ¡Vamos arriba! Me cuesta olvidar de tu aliento ¡Ay! Me cuesta olvidar de tu aroma Espacio me clavaste en mi techo Tu queso este rosa ¡Y cantamos todos! ¡Digando! Amar y difamar el cielo ¡Ay! Me debete en la cruz que llevo Tan dulce fue el adiós que mi boca No te perdona ¡¿Cómo es?! ¡¿Cómo tú me dices?! Quizás Te olvides de mí Quizás Alguien borrará mis besos Quizás Que envidia en tu piel No sé Mas yo nunca te olvido Vives dentro mío Y jamás ¡¿Cómo?! ¡No! Te podré olvidar ¡Arriba el malito! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Arriba el malito! ¡Levanta, levanta, 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 levanta! ¡Arriba, arriba! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Siga, llavos! ¡Ey! ¡Ey! Amarte fue amar el cielo, herederte en la cruz que llevo Tan dulce fue el adiós que mi boca no me perdona Venga, arriba, 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 arriba Quizás no olvides de mí, quizás alguien borrará mis besos Quizás quien vive en tu piel, no sé, macho nunca te olvido Vives dentro mío y jamás te podré olvidar Levanta la mano arriba, levanta la mano arriba, levanta la mano arriba Arriba, 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 arriba ¿A que este es el ritmo con bandante? Claro que sí ¿Quién te hace bailar? ¿Dónde está el último de esta noche? El imperio de la cumbia latina, peregrinos Del amor Siempre arriba Y cantamos todos Arriba, ¿cómo es? Hay que vivir en tu piel, no sé Quizás te olvides de mí, quizás alguien borrará mis besos Quizás quien vive en tu piel, no sé, macho nunca te olvido Vives dentro mío y jamás Solta, 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 solta Muévete, mano arriba, muévete, mano abajo, muévete Y la vueltecita, la vueltecita, la vuelta Y soy soltero Y soy soltero 1, 2, 3 Suelta el ritmo, ¿cómo es? Brinco, siempre con los éxitos Para hacerte bailar, todo está arriba Y la palma, y la palma, y la palma Y cantamos dos, ¿cómo dice? Logro entender Que yo siempre he sido tuyo No hay relevos Debes saber Que tres de mil cuerpos extrañas No lo nieguen Tal vez me ha alimentado el ego y fue mi error Y lo estamos sentiendo Nací en pocas palabras de su ubicación Arriba, 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 arriba Yo soy tuyo y de nadie A pesar de la noche, de la aventura, de volver a volver Yo soy tuyo y de nadie Me tienes amor entero, todito, espíritu y carne ¿Cómo? Tuyo y de nadie Y este salvaje no fue indomable Y lo detesté Y lo detesté Con la mano arriba, ¡eh! Con la mano arriba, ¡eh! Con la mano arriba, ¡eh! Levanta, levanta la cuarta Tube la palito, tuve Tube la palito, tuve Y lo damos dos ¡Ey! Logro entender Y estaba tan desorientado En tantos brazos Alquilando mi piel Teniendo la dama perfecta a mi lado Tal vez me ha alimentado el ego y fue mi error ¡Arriba, mi cerebro! Lo hace en pocas palabras, de su ubicación ¡Dímelo! ¡Cómo! Yo soy tuyo y de nadie A pesar de la noche, de la aventura, de volver a volver Yo soy tuyo y de nadie Me tienes amor entero, todito, espíritu y carne Yo soy tuyo y de nadie Y este salvaje no fue indomable Yo soy tuyo y de nadie Y lo debes saber ¡Arriba la palito! ¡Suelta! ¡Arriba la palito, mi querido! Todo el puto siento mal va ¡Toma la palito, toma la palito! ¡Arriba! 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 Todo el puto baila, el jalote ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Donde está la gente de pura cautina, el jalote va! ¡Gracias! ¡Todos! ¡Todos arriba! ¡Esto dice, Angelino! Yo soy tuyo y de nadie ¡De nadie más! ¡Donde están los aplausos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bonito! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo está el ánimo? ¡Muy bien! Muy agradecido por la invitación Por estar enfrente del público más prendido de todo Chile Muchas gracias Vamos a ver si cantamos esta canción Todos juntos, si se acuerdan Dice más o menos así ¡Venga! Quiero ver la manito arriba de todos esta noche Todos los románticos y románticas de todo Chile Estos son los cinco titanes ¡Cantamos! Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime Quítame esta duda ¿Quién es esa extraña que se ha apoderado de mi ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? Porque ya tú no me tocas ¿Cómo lo hace esa mujer? ¡Aquí! ¡Uy! ¡Algo está raro acá! ¡A ver! ¡Algo no anda bien! ¡Venga! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano todo el mundo! ¡Levanta la mano! ¡Le levanta! ¡Arriba la manito! ¡Arriba! ¡Sí! 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 ¡Y el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Suéltalo! Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora ¡Ey! ¡Ey! Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, mala imitadora Dime, tengo unas preguntas, donde fue bajo la lluvia, que te diese primer beso, dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mujer Confírmame que me enciende en el sexo, que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura Quiero detalles, será tu cuello el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original, ve y demuéstramelo ahora ¡Suéltalo! Suéltalo, 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 todo el punto arriba le pongo fin a la impostora, usurpadora ¡Ey! Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, mala imitadora Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mujer Confírmame que me enciende en el sexo, que me encanta de tu cuerpo, pues es la primera aventura Quiero detalles de tu cuello, el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es Dime, siempre en la revista original, demuéstramelo ahora Y la palma está arriba, quiero palma está arriba, levanta, levanta, levanta la palma está arriba Vaya, vay, 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 vay Dímelo Chempigüe, Chempigüe ¿Quién es de esta imitadora hoy en su lugar? Chempigüe Yo le extraño a donde se me perdió Y regrese, mi amada, porque tú no eres tú ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres esta noche? Arriba, 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 arriba Sigue la cumbia, sigue el sexito Palmas arriba, 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 levanta la mano Un, dos, tres, y las palmas arriba, arriba, palmas arriba Sigue, sigue Un, dos, tres, suelta el ritmo, vamos a darle, ¿cómo es? Rino Rino Siempre con la cumbia y la pizca Desde la novena versión de Chile Solo cinco pitares Profesor Gertrario Leo Desde Pergando De arriba, 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 un, dos, tres El que nos falta el machilero El que nos falta el machilero El que nos falta el machilero Arriba, 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 te, te, te Vamos a cantar Vamos Júrame ahora mismo por Dios Y de mí nunca te olvidaste Y si me dices que no hay amor ¿Dónde a la hora tendré que marcharme? Si te das cuenta que aumentas Y tu ego me rechaza Dale honra al corazón Y si por gozas del destino Te arrepientes en el camino No te acepto un peredón Y júrame también corazón Que olvidaste aquellas caricias Si en un instante de esta canción Volvió el recuerdo de lo que fui en tu vida Si te das cuenta que aumentas Y tu ego me rechaza Dale honra al corazón Que pensar que me desprecias Me atormenta la paciencia Y me siento sin valor Arriba Si este es el de trecio Lo que me merezco Ayúdame mi Dios Te pido mi Señor Sé que soy culpable Solo quise amarla Falle en el amor Y si es una ladrura El que tú me ames El que tú me ames Pues miénteme mi amor Y hazlo con pudor Prefiero que me pincas A que me seas sincera No asesines la ilusión Le levanta la manita arriba Le levanta la manita arriba Y de noche de fiesta Cumbia Cumbia, 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 cumbia Y abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba Me corto y me siento palma Palma, palma Brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Siempre todos arriba Son los peregrinos Ven amor Venga, 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 venga Dímelo Venga, 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 venga Venga, 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 venga Palma, 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 palma Siempre vivo Lo cantamos Lo cantamos Vamos Si este es el depresio Lo que me merezco Ayúdame mi Dios Te pido mi Señor Sé que soy culpable, solo quise amarla, fallé en el amor Y si eres una locura, el que tú me ames, pues miénteme mi amor Y hazme con culor, prefiero que me brindas, a que me seas sincera No asesines la ilusión, si este es el desprecio, yo no puedo continuar Dime una mentira y la convierto en mi heredad Si este es el desprecio, lo que me merezco, ayúdame mi Dios Te pido mi Señor, sé que soy culpable, solo quise amarla, fallé en el amor Y si eres una locura, el que tú me ames, pues miénteme mi amor Y esto por pudor, prefiero que me finges, a que me seas sincera No asesines la ilusión ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! Aquí están los cinco, cinco, cinco titanes, desde el imperio de la cumbia latina ¡Peregrinos! ¡Peregrinos! ¡Del amor! ¡Esto! ¡Arriba la mano arriba! ¡Arriba la mano arriba! ¡Se acabó! ¡Más fuerte los aplausos, mi gente! ¡Qué bonito! ¡Oye! Muy bien, me dijeron que el público más prendido está a mi lado izquierdo ¡Eso! Pero yo pienso que el público más prendido está a mi lado derecho ¡Ay! ¡Una bulla a mi lado derecho! ¡Arriba! ¡Una bulla izquierdo! La cantamos todos juntos, dice más o menos así ¡Vamos a darle! La mano arriba, mi gente ¿Dónde están los conductores esta noche? Camioneros, taxistas, todos Esta es una linda canción Son los cinco titanes ¡En vivo! ¡Arriba, arriba, 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 arriba la mano! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar todos juntos! ¡Listo, vince! Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré ¡Aceleré! ¡Una bulla a la última! ¡Al final del año! ¡Sí, eso es! ¡Combia, combia! Al final del año! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arriba, arriba! ¡Che, dece, 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 dece! Y las además dos ¿Cómo, cómo, 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 eso? Tude y esta enfocada La carretera ¡Eso es! El arreo es el camino Que la arre espera Kilómetros pasando, pensando en ella Que noche, que silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches, que van pasando Todo el mundo arriba, el ruido de camiones Acelerando, no hay gente por la calle Ya está lloviendo, los pueblos del camino Ya están durmiendo, y yo corriendo Pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino, te encontraré Los mares a estas horas, están cerrando Hoteles de parejas, siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza, los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino, te encontraré Sigo en la carretera buscándote 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 Al final del camino, te encontraré Aceleré Aceleré Señorita Soltira Soltando arriba Solté 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 Todos arriba Me quieren ver Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y el Cristo, el Cristo, el Cristo, el Cristo Ya dejé la carretera, voy entrando a la ciudad Solo cinco finales Y la lluvia continúa Y mi duda aumenta más La ciudad está desierta Veo sombras nada más Siento arriba Siento arriba Noche triste, noche larga Y en el alma soledad Tengo ganas de encontrarte Tengo miedo de llegar Arriba la maldita Arriba la maldita Arriba la maldita De que tengas otra vida De que no me quieras ni más ¡Vuelva! 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 Los semáforos me aturo En entreprenar y acelerar Solo cinco Cinco finales Esa angustia que me mata Que me va a descelebrar ¡Adiós! ¡Virá más! ¡Virá más! ¡Virá! ¡De aquí! ¡Vallá! ¡De aquí! ¡Vallá! ¡Cantamos dos! En la puerta de tu casa Alguien dice que no estás ¡Como, como, 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 como! ¡Ey! Que te has ido y que no has vuelto Y que no te han visto más ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Tengo celos que me llenen Que no puedo controlar ¡Rigo! Y la rabia de quererte de manera irracional ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Quiero correr Quiero saber de ti ¡Si estás! Si estás pensando en mí ¡Súbelo! Otra vez la carretera La terrible soledad ¡Arriba, arriba, 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 arriba! El hablar con el silencio No tener con quien hablar ¡Volva, volva, volva! Otra vez la taquicardia Otra vez mi enfermedad ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! La locura de buscarte Cuando sé que me hace mal Esa noche de fiesta Esa ganas de estrellar Me de correr y acelerar ¡Como, como, 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 viste! Y esa línea tan estrecha Aquí se para el más allá ¡Como el silencio! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Otra vez la soledad ¡Sube la mano, sube la mano, sube la mano, arriba! No tener con quien hablar Y aquí, allá ¡Y aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá! Y ese panel más allá Otra vez la carretera La terrible soledad ¡Oye! ¡Y el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Muchas gracias! ¿Dónde están los aplausos? ¡Arriba, arriba, arriba! Saludamos a toda la gente linda Que nos vino a ver esta noche Vino gente de Argentina por ahí Un abrazo grande Gente de Curacautín Malalca Güello Manzanar ¿Dónde está la gente de Lonquimay Esta noche? Vamos a ver si la cantamos todos juntos ¿Se acuerdan de esta canción? Vamos a darle Quiero ver la mano, arriba, 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 arriba a todos Todos los románticos Románticos y románticas Dice la noche Ya ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? No Siento nada Y ahí se acordaron Saltando arriba Saltando, saltando, Licari Doerdá Siento nada Siento nada Siento nada Siento nada Siento nada Y arriba el anbulito Nevanta, levanta la mano Se quita Se quita Se quita Se quita ¿Qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo, mujer? Mira, parece que fue ayer cuando estabas a mi lado Y dime tú, si en este tiempo has conocido el amor Ese que dices que te cuantó, mis preguntas se acabaron Y será, 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 será mejor que te vayas Por favor, será mejor que olvidado y burrado Conmigo arriba, venga, como tú no Da media vuelta y sigue el camino Que ya está avanzado por el que has tenido Y dígame tranquilo que cuando te miro Ya no siento nada ¿Cómo es? Ya no siento nada Ahora me viene tu falsa promesa Inventando un tecuito, rompiendo mi regla Pero soy inmune a toda tu alma Ya no siento nada Ya no siento nada Con las palmas arriba, todo el mundo Palmas, 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 palmas arriba Arriba, arriba, mi gente Sube lo más listo que tuve Sube lo más listo que tuve ¿Dónde está lo más perdido si esta noche? Brindando, 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 subiendo arriba Con el sabor de la nueva región De los peregrinos Del amor Hoy percibí Que ya no hacía falta a ti Que fue más grande el dolor El amor Se ha negado Y esta vez Soy más fuerte No sé si lo merezco He intentado endurecer Aunque hacía tanto daño Y será Será, será, será Será mejor Que te vayas Por favor Será mejor Y olvidar Y borrar Arriba, 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 mi gente Da media vuelta Y sigue el camino Que ya está pensado Por el que ha tenido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada ¿Cómo es? Yo no siento nada Ahora me viene con falsas promesas Inventando, te cuento Rompiendo mi felicidad Pero soy inmune A toda tu alma Ya no siento nada Rompiendo mi felicidad Ya no siento nada Saltando arriba Todo el mundo Salten 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 Una bulla Loquima Nada Como lo vas Quimés Y una mano Con arriba Con arriba Y una mano Vaya Y una mano Ova Cuenta Con arriba Con arriba Con los cinco Te transition Sigue 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 Una pregunta, solo para mujeres ¿Dónde están las mujeres que no las oigo? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellas señoritas que se mandan solas? ¿Dónde están aquellas señoritas que no piden permiso en la casa para salir? ¿Dónde están aquellos y aquellas que se van a ir a carretear con los peregrinos del amor después del show? Pirimino, cántala conmigo Y la mano arriba, y la mano arriba, donde están las formas, mi gente Quiero ver, quiero ver la mano arriba, quiero ver la mano arriba Levanta, levanta, levanta la mano, que la rima, que la rima ¡Besos, besos, 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 besos! ¡Adiós, amigas, amigas, amigas! ¡Vamos a cantar todos juntos! ¡Usted es cumbia! ¡Cumbia! ¡Cantamos! Tal vez debí llevarme de la gente Tal vez debí seguirme en la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez no se le pasa la razón Y no al impulso de mi corazón Pero a veces las pasiones te dominan Y caes entre las garras del amor Terribido Sin luz, sin decisión Terribido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón Vencido Terribido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido ¡Combia! ¡Combia! Y la mano arriba ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! Todo el mundo haciendo palma Palma, 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 palma Arriba, palma, palma Y tú arriba Top, vamos, guarda, palma Maschino, palma, palma Y tú arriba Cumbia ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y los peregrinos ¡Tenamos! ¡Tenamos! ¡No vayas! ¡ rigtoma! Y le cantamos ahí, ¿qué vino? ¿Cómo? Me veí que sentías que no piso, no Y solo fue un alejo paso No muevo más de tus caprichos y ahora solo me has dejado Y estoy derribido, sin luz y sin decisión perdido Aullando como un lobo herido, desesperado y sin razón vencido Y estoy derribido, seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido, me enamoré de ti y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Muchas gracias Qué bonito Gracias mi gente Todos arriba La palito arriba, la palito arriba, la palito arriba, la palito arriba Muchas gracias Qué bonito Los aplausos Buenas mujeres de esta noche Gracias Me acabo de dar cuenta De que mi lado derecho está más prendido que tu lado izquierdo Estás equivocado Sí Te voy a demostrar que estás equivocado Estoy equivocado Está equivocado totalmente Te voy a dar la oportunidad de que me demuestres lo contrario Lo voy a realizar, ¿ok? ¿Dónde está el lado izquierdo esta noche? Mira Nos acompaña con algo, chiquis ¿Ok? Quiero ver la mano arriba del lado izquierdo esta noche Arriba, 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 arriba La palito levanta la mano Y arriba, 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 arriba Palma, 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 palma Arriba, 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 la mano Y el grito, el grito, el grito, el grito Nada más que decir No voy a negar No voy a negar No voy a negar Que tu lado izquierdo tiene energía Tuviste que hacer un tremendo show Para que gritar Sencillo Sencillo Mi lado derecho te va a demostrar Lo que es realmente A ver La energía A ver Lo que es realmente estar prendido Así sencillo Una bulla a mi lado derecho Otra bulla a mi lado izquierdo Arriba 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 a mi lado derecho Creo que están empatados Claro Yo no sé dónde está esa gente del campo La gente campesina Que me levante la mano arriba la gente del campo Que no podemos ver Arriba la manito, arriba ¿Te sientes orgulloso de ser campesino? Levántame la mano arriba Ponme una mano arriba Estas siguientes dos canciones Van dedicadas a toda esa gente esforzada Cariñosa Campesina que nos acompaña hoy día Suelta el ritmo ¡Cumó! ¡Ey! ¡Bajo de modo bailar, me entiende! ¡Y ese es la cumbia! ¡Que se bailan todos, ché! ¡Baila, baila, 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 baila! ¿Dónde están? ¿Dónde están? La manito está arriba Y la palma está arriba ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡ Mi lengua estaba en un lado y comenzó a redinchar Como si hubiera leído, como si hubiera entendido que yo lo quería vender Como que el vengo sabía, lo que el trero decía Ya arriba, ya arriba, ya arriba, ya arriba, ya arriba, ya arriba Y preguntaba por qué Es el mejor de mi cuadra, el cuarto que más me cuadra Yo lo vi prieto a valor Tiene manchada de blancas y las patas y las enanjas ¿Dónde le llega? ¿Le llega? ¿Le llega el querido? Y la palma está arriba, arriba, ya arriba, ya arriba, ya arriba Sí, 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 no Me llega el pecho ¿Qué? Su cruz ¡Ay, hombre! El tata es cuarto de milla La nana una yegua fina Y él se parece a los dos No te echar la palma, hasta arriba Quiero ver la mano, quiero ver la mano, quiero ver la mano Arriba, 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 arriba Recordé un gran dolor En el al rayar el día, yo me robé una mujer En el amor de mi vida, le puse toda mi fe Era lo que más quería, hoy por lo que más lloré También ella era de silla Chírala y me voy a devolver Dímelo a quien no Y me perdone mi cuato, pero lo voy a vender Tómalo que yo me acuerdo, ya está yo en rabia otra vez Al clavar ese letrero, clavaba mi alma también Pero perdóname, frío No quiero volverte a ver ¡Saltando, saltando! Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Oye, vengo ¿Otra vez? Te defié ¡Oye, calzón de ritmo, chungo! Y estas son las tres viejas de alcalino ¡Oye! Y le candeamos Pero su besito La manito arriba, arriba La manito arriba Palmas arriba, palmas, 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 palmas Tengo tres viejas señores Viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten Ya saben de qué se trata Yo a las tres La quiero mucho ¡A las tres, angelino! ¡Ay, hombre! ¡Súbele malito, súbele malito, súbele malito, súbele malito, súbele malito! ¡Ey! Porque son lágrima y nata ¡Usted siempre! ¡Siempre! Siempre las traigo conmigo ¡Ey! Me encanta su compañía ¡Ey! ¡Ey! No puedo vivir sin ellas ¡Sí! Son mi mayor alegría ¡Sí! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Todo por lo siento palmas, 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 palmas! ¡Anda vos! ¡Rica! Me dan poder en la vida Blanca es la que más se muere, decirle buena es muy poco Mario los hombres, su colita es puro andojo Y a ella tengo en mis venas Y así me vuelve loco Se acabó Siente su amor Venga suelta el ritmo Soltando, soltando, soltando arriba Soltando, soltando, soltando arriba Solten conmigo mi gente, todo el mundo arriba Y la palmita bien arriba, sube, sube Levanta, 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 levanta Arriba, levanta, levanta Arriba, levanta, levanta Té, 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 té Y yo te sigo Solo cinco finales Y cantamos todos Vamo, 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 vamo Me fui saliendo del bar cansado ya de esperarte Recorro media ciudad hasta conseguir llamar y te Y tu teléfono está dando siempre la señal que la línea está ocupada Con qué puedes conversar en estas horas en casa Y otra vez Y cuando escucho tu voz me contestas vacilante Arriba, levanta, levanta, levanta Me tratas de disculpar, te noto fría y distante Y por tu forma de hablar es fácil adivinar que estás cambiando de plan Y otra vez Y que no me quiere ver al menos en esta tarde Yo presiento que él ha llegado a la ciudad Que te acaba de llamar Y que corres a sus brazos y me dejas Porque él ha llegado a la ciudad Y le tienes que encontrar Porque aún sientes su amor Quiero verle mano para arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están las armas? ¡Arriba! ¡Dónde están las armas! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Vistiente! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Arriba! ¡Derriba! ¡Derriba! Y la vueltecita de la mujer Y la vueltecita de la vueltecita ¡Ella, pa' ella! ¡Ella, pa' ella! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a cantarla! ¡Vamos! ¡Vamos! El tiempo sabe dejar las cosas en el olvido Y cuando él te abandonó, regresaste conmigo Llegó la paz al hogar, volvió la felicidad a visitar nuestra casa Y todo marcha mejor, hay alegría en tu cara Pero después vuelvo a ver esa tormenta en tus ojos No te quiero preguntar por no despertar tu enojo Si me preocupo por ti, termino por descubrir esa pequeña mentira Yo sé que no vas a ir y me compras con esa amiga Porque yo presiento que ha llegado a la ciudad Que te acaba de llamar y que corres a sus brazos y me dejas Porque ha llegado a la ciudad y me tienes que encontrar Porque aún si antes tomó Brincando, brincando arriba, brincando, brincando Brincando, brincando arriba, brincando, brincando Todo me va a saltar, 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 saltar Y el grito, el grito, el grito, el grito bien fuerte Dímelo profesor, tú sabes cómo es Dímelo, venga, dímelo Dímelo profesor, tú sabes cómo es Asociación, seguimos con las campas arriba, 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 arriba Oye Dímelo Oye Tiene energía todavía Tiene energía aún Yo necesito que me bajen un poquito las luces del público Solo las luces del público Y me levanten todas las lucecitas que ustedes tengan Celulares, juguetes Lo que tenga luz, me lo levanta arriba Arriba la manito, arriba Nos vamos a llevar a este tremendo público Para nuestros hogares Más que eso En nuestros corazones se van a quedar Arriba la lucecita, arriba, todo el mundo arriba ¿Dónde está la energía esta noche? ¿Dónde está el público más prendido esta noche? Ahí atrás Mira Ahí a la izquierda Ahí a la derecha Aquí adelante Muy bien Vamos a imaginar Que aquí arriba tenemos un techo gigante, ¿ok? Y ese techo se viene abajo Todos juntos lo vamos a levantar arriba Dicen por ahí que la unión hace la fuerza One Two Three Empuja el techo ahí 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 Subi la mano Subi la mano Subi la mano Subi la manito arriba Venga, arriba, arriba, arriba Izquierda Derecha Aquí adelante approved Salta el techo ahí El techo es tan distinto es que el destino me ha letrado en tus brazos que no entiendo ven contigo yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo Tú eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo Por favor no digas que no Ven, ábreme la puerta y déjame entrar Que aquí mi corazón te vino a platicar Lo mucho que te extraña y no para de llorar Por favor mami déjame entrar Que quiero amarte Vámonos de aquí a platicar en otra parte Donde estemos solos y yo pueda abrastrarte Yo quiero besarte, quedarte de romano y sufrir Que seas mi baby, por silencio Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado de tus brazos que no entiendo Ven conmigo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo Vuelve mi amor, eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo Vuelve mi amor, por favor no digas que no Ay no, no digas que se terminó Que lo nuestro ya se acabó Que este amor ya se murió No, 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 no Dije que no Que lo nuestro se terminó Que lo nuestro ya se acabó Que me muero de dolor Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado de tus brazos que no entiendo Ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, por favor no digas que no entiendo Ven conmigo, escuchar todos Como quisiera estar contigo Ven conmigo, yo te amo Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no No digas que no Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Todo el mundo haciendo falta, sube, 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 sube Oye, que Dios me lo bendiga cada uno Antes de esto, antes de que esto se acabe Yo quiero que tú le brindes un fuerte aplauso a cada uno De los integrantes de la banda Peregrinos del Amor Saluda con un aplauso a este hombre que tengo a mi mano derecha Pimbales, batería electrónica A él le apodamos el Alferez Su nombre, Luis Benegas en la casa Fuerte el aplauso Quiero que le brindes un fuerte aplauso a este hombre que tengo a mi mano derecha Él es el guapetón del grupo El hombre con la mejor colita de la banda Oye No se pone nada ahí para tener el trasero redondito De hecho no usa boxer Tenga cuidado así porque más o menos como a esta hora La cosa se pone pelúa Tercer teclado Acordeón El hombre que habla con las manos El profesor ¿Quién más toledo en la casa? Fuerte el aplauso para él De ese perguito Profesor Rita Y yo Salúdame con un fuerte aplauso a este hombre que tengo a mi mano izquierda Segunda voz Animación A él le apodamos el comandante Comanda el ánimo, comanda la animación Con ustedes, Luis Urrutia en la casa Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, todo el mundo siento calma Sube la mano, sube, sube, sube la mano, arriba Y al grito, al grito, al grito Gracias Le brindes un fuerte aplauso A este hombre que tengo a mi mano izquierda Teclados, coros A él le apodamos el capitán del barco Con ustedes, Danilo Pereira ¡Fuerte el aplauso! ¡Dímelo! 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 ¡Dale, Danilo Pereira! ¡Dímelo! ¡Oye! ¡Muevecito! ¡Muy bien! Me vas a saludar a la siguiente persona con un fuerte aplauso Porque no estamos solos De terán de nosotros hay un tremendo equipo Que se encarga de que todo salga bonito En las fotografías En las cámaras Kevin Saldías En el sonido Michael Muñoz Conductor de la banda Luisa Narcol El tío conductor Guardia de Seguridad Peregrinos del Amor Jamil Torres Y ese hombre que está ahí detrás de ustedes Allá en la casetita Ese que tiene el techo Para que no le caiga renocido Ese cabecita Vas a brindarle un fuerte aplauso A Eduardo Gallegos en el sonido Fuerte el aplauso para todos ellos Fuerte el aplauso Arriba, 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 arriba Nos falta uno que presentar Donde está la mujer Quiere Oye Recorriendo todo Chile Sonando en todas las radios del país Entregando la música y la grisad Donde quiera que vaya Campo para ustedes Esta noche El amor Al Gallegos Muchas gracias Solo un humilde servidor para todos ustedes Muchísimas gracias Por el cariño que nos han brindado esta noche Estamos muy contentos Por el cariño que nos brinda Todo el público A lo largo de nuestro país Y fuera de nuestro país también Permítanme decirles Que son ustedes Quien nos da la sala para volar Permítanme decirles Que el público es el verdadero protagonista De esta historia Ponle el aplauso para ustedes mismos Que Dios los bendiga Muchas gracias Por ese cariño Con este hombre se acaba Con este hombre nos vamos Claro Danilo Pereira Dame esa derecha Vamos a ver que tienes ahí Suelta el ritmo ¿Cómo es? Suelta Arriba la mano Arriba la mano Todo el mundo Levanta, levanta, levanta la mano De, 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 de Vamos a darle Angelino Lo que va ahí Marfetita, Marcela, Vivi, Liliana, Eli Buena cautina y presente Gracias Muchas gracias Chao, 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 chao Gracias Total Nos vemos En otra oportunidad Si Dios así lo quiere Se va, se va Se acaba El grito, el grito, el grito, el grito El grito Hey, hey Vigo Fuerte el abrazo Para los peregrinos del amor De la gente Oye Son las Son los más prohibidos de ustedes, ah Fuerte el aplauso Para los peregrinos del amor Oye Tremenda fiesta que estamos viviendo hoy día Hacemos una más Hacemos una más ¿Qué cancioncita quieren oír? ¿Cuál? ¿Qué canción? Traje a rosas Mi guitarra Y la botella Cuando se acaba el amor ¿Esa? Amarte a la antigua ¿Esa? Si te parece prudente O esa ¿Cuál? Soy capaz de lo incapaz ¿La recordamos? Vamos a darle No hay mucho arriba Mi gente Vamos Un hermanito Arriba, 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 arriba Arriba Otro éxito A ver si se acuerdan Los cinco titanes Los cinco titanes O sea nosotros Peregrinos del amor Andamos buscando aquí En Lonquimay Cinco mujeres Solteras Que nos amen Que nos curen Nuestras heridas Cinco mamis ricas Que levanten la manito Arriba, 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 arriba Que nos amen Que nos cuiden El corazón Nos duele Nos duele Nos duele Nuestro Corazoncito ¿Ya dónde están esas cinco mujeres solteras? Solo debe cumplir con tres requisitos Eso Es simple El primero Que sean cariñosas El segundo Que sean calentitas Para dormir Y el tercero Pero más importante De todos Que sean fiel Hay mujeres cariñosas Aquí en Lonquimay Mujeres fieles Y calentitas Para dormir Que nos den Sentimientos Y que en la noche Hay escondidas en su cama Calentita Rica, rica, rica Rica, rica Esta es mi parte favorita Sobre todo Por el movimiento pélvico Del animador Del comandante Luis Urrutia Y del profesor Patita al monitor Patita al monitor Profe te invito Te ganas aquí Junto a nosotros Pasemos Un buen Momento Esta es la parte Esta es la parte En la que ustedes Gritan fuerte Arriba Soy capaz De lo incapaz No hago un pacto Con el diablo Y le ofrezco Mi alma entera Sin pensar en mi futuro Si ha de ser Por no perder Tu amor Te regalo Toda mi sangre Y mi fortuna Me aguantre un auto Para llevarme a la luna Cuando sea Como sea Si deseas Forminar un mar profundo Siento una velita En mi armario Luego rezo Una oración Porque eres mi santa Y solamente Creo en ti Y un cintí Mi amor Dale Al pedido Mía Ay 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 Eres mi santa Ay Mi santa Ay 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 Oh Como dice Mi santa Pongo en ti Toda mi fe Mi arrodillo En tu merced Y aunque ame Nunca me arrepiento Mi sacramento Fue en tu cama Bautizándome En tus aguas Por ti Ayuno Y no me importa El tiempo En cualquier momento 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 Yo no sé pelear Pero por ti es posible Que me sentí Hasta un león Si me lo pides Me confieres En tu caras Santo Eres que manda En este humilde corazón Devoción Por vos siempre Pondré primero No hay otro hombre Que te ame Como yo creo Tú eres sangre Celestial Mi valibino Y en tu templo Quiero morir Tención Soy la velita En mi armario Luego rezo Una oración Arriba hermanito Arriba hermanito Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Y en tu mi amor Y cantamos el herido Primero En mi armario Luego rezo Una oración Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios ¿En qué? Ay, 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 ay Tú eres mi santa Tú eres mi santa Tú eres mi diosa Enciendo una velita En mi armario Luego rezo Una oración Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Y en Lonquimay También creo esta noche Soltando arriba Soltando arriba Soltando, soltando Soltando, soltando Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba ¿Dónde está la salvaceta No va a ser mi gente? Arriba hermanito Arriba hermanito Arriba hermanito Sí, 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 sí Y el grito El grito Viento Viene Arriba Pasamos todos Apos de los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Conocí con la iglesia Me frente a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por completo de quicote Fui llevando este derroche Mi amor A peor Y ante la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así Se aprovechó Y como menos soy un ángel Con buena intuición Me lanzé aquí en la ropa Y ella me venció Peredí Jugué con una diabla Que se ejerce en ese juego Verano Peredí 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 Sus billes y barajas No le fallan Más no tiene compasión Peredí Peredí No fui el primero Ni último Que pierde Y si ella retornara Y se convoy La reto a otro vuelo Y en la revancha Volvi y pierdo El corazón El corazón Levanta la manito arriba Levantamela Sube la manito 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 Fuimos Y seguiremos siendo Los cinco 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 titanes El imperio De la cumbia latina Peregrinos Peregrinos Del amor Quería los benditos Nos vemos En una próxima Oportunidad Chao Lonquimay Chao Lonquimay Nos vemos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Chao 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 Gracias Lonquimay Un beso Un abrazo Se siente bien Están acá Muchas gracias Chao Chao Muchas gracias Chao Nos vemos Nos vemos En otra ocasión Muchas gracias mi gente Gracias a vos Gracias ¿Dónde están los aplausos? Arriba nuevamente ¿Están cansados? Quedan mujeres solteras todavía ¿Dónde están las mujeres vírgenes esta noche? Sin mentir ¿Dónde están los hombres que mandan en la casa? Bien, hay varios ¿Dónde están las mujeres que se mandan solitas? Vamos a continuar entregando los éxitos esta noche Junto a los cinco titanes ¿Les gustó los cinco titanes esta noche? Demuéstrenlo con un aplauso arriba bien fuerte Años trabajando para ustedes Para toda la gente Desde Curacautín directamente esta noche A Lonquimay Gracias Lonquimay Gracias Curacautín A toda la gente linda que esta noche nos acompaña Totalmente en vivo ¿Seguimos? Ok ¿Dónde están los románticos? Románticos arriba Este es un éxito Éxito Vamos a cantar todos juntos Sí, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito Si el grito, el grito, el grito Sólo cinco titanes Ok Vamos Vamos A ver si cantamos esta cancioncita todos juntos Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Quédate en silencio para no sentir tus pasos Quédate en silencio para no escuchar tu voz No te niego y siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti ¿Y ahora? Ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás Quédate en silencio para no sentir Ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvan más, prometo no olvidarme ¿Cómo olvidarme de ti? El principio es un final, el comienzo y despertar Sabiendo que no vas a estar, pero tengo que continuar Porque la vida es larga para los que llevan un buen camino Y corta a la víctima del tiempo y del destino No hay memoria, solo reverencia y convocatoria Mi libro tú lo escribiste y tú eres parte de mi historia Eres autor de este señor Hoy se derrama entre los versos Viviendo en nuestro universo Viviendo en nuestro universo, saco tiempo y tengo un verso Viviendo en nuestro universo, saco tiempo y del destino Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelva más, prometo no olvidarme Viviendo en nuestro universo, saco tiempo y del destino Sé que te está faltando el aire Y en minutos te bebas La impotencia de perderte Está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te bebas Sé que tu última suspira Y aquí mañana no estarás Y ahora que ir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, cantamos! ¡Vuera! No sé ni a qué ni a qué Pero entiendo que tendrás Ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? No sé si no hay barba Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Oye! Arriba la mano arriba Yo arriba la mano arriba Yo arriba la manito arriba ¿Dónde está la mujer soltera? ¿Dónde está la mujer soltera? ¿Dónde está la mujer soltera? ¿Dónde está mi lado derecho más prendido esta noche? Y el lado izquierdo El lado derecho Izquierdo Ahora sí demuéstrame Que tu lado izquierdo tiene energía ¡Vamos! Lado izquierdo conmigo con las palmas Lado izquierdo conmigo con las palmas ¡Levanta la mano! ¡Y que no salte pa' acá veo! ¡Y que no salte pa' acá veo! ¡Y que no salte pa' acá veo! ¡Y la bulla, la bulla, la bulla! Muy bien, gracias Yo le pregunto a mi lado derecho ¿Los oyeron gritar? Sonaron como un montón de mosquitos Dicen, dicen por ahí Mi lado derecho ¿Dónde está? Aquí está toda la energía esta noche ¿Verdad que sí? Con la mano arriba Con la mano arriba Con la manito arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Conmigo brincando 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 Una bulla arriba Oye Creo que aquí gritan más las mujeres que los hombres Dices tú Según tengo entendido Aquí mandan los hombres en casa Claro que sí ¿Quién manda en la casa? ¿Las mujeres? ¡Los hombres! ¿Las mujeres? ¡Los hombres! Oye Una bulla a los hombres que mandan en la casa arriba Una bulla a las mujeres Una bulla a los hombres Mujeres ¿La cantas conmigo? Claro que sí ¡Vamos! ¡One, two, three! Dice así Venga Me levanten la manito arriba Todo el mundo Arriba hermano Arriba De lado a lado Venga Venga conmigo Dímelo Dios ¿Qué pulmones? Gracias Una bulla para el comandante Acá estás conmigo, profe Adiós Una bulla para el profe Ahora ustedes Yo presiento que Tiene que ser con ánimo Tiene que ser con energía Todo de nuevo Ahora sí Yo presiento que Que te acaba de Y que corres a su Porque Y le tienes que encontrar Porque aún No 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 Gracias.